Y le damos la bienvenida a Adriana Pérez, Subprocuradora de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia de aquí del Estado de Morelos. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Nada, vamos aclarando que la Subprocuradora no soy yo, soy Directora de Investigaciones Especiales. Ah, ok, perfecto. Directora de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia. Sí, Adriana, no vaya a llegar y vaya a estar la Subprocuradora. A ver, de regreso, por favor, diga, claro. Claro. No, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Estamos tocando, vamos a tocar un tema muy importante y yo creo que desafortunadamente si uno no ha sido, no ha pasado por eso, pues resulta que el vecino, el amigo, un conocido, ¿no? Claro. Y bueno, pues qué mejor que nos pueden ayudar a cómo manejar esta situación, las extorsiones telefónicas. Muchas gracias. Bueno, pues las extorsiones telefónicas realmente nos han afectado mucho. ¿No? Este, lo más importante de este tipo de delito es que ninguna amenaza que ha recibido cualquiera de los ciudadanos denunciantes ha sido cumplimentada. Claro. ¿Por qué? Porque estos sujetos se encuentran generalmente recluidos en los penales del país, sobre todo lo que es la parte norte y la parte centro del país, que es Distrito Federal, Estado de México, y la parte norte, lo que es Durango, Baja California, Monterrey, toda esa parte. La extorsión más común, que se puede decir, es el típico que te comunican a tu hijo llorando y te dicen que lo han subido a una camioneta, que lo tienen vendado, que lo empiezan a ese momento a torturar, a violar, a cortarle los dedos, en fin, ¿no? Y últimamente tenemos una más dinámica en donde ya hay un juego más fuerte en el aspecto emocional y sobre todo intelectual. Ellos lo que hacen es llamar al domicilio en un primer momento y decir que de ese domicilio denunciaron una banda de secuestradores, una casa de seguridad, alguien que se dedica a alguna cuestión delictiva importante, como es también el narcotráfico. Entonces lo que le piden a la persona es salir del domicilio en compañía de todas las personas que se encuentran en el interior, apagar el celular y comprar uno nuevo, de estos de prepago. ¿Por qué el de prepago? Porque es de difícil ubicación. ¿Por qué? Porque no das datos, no proporcionas tu domicilio, no proporcionas identificación oficial para obtenerlo, en fin. Entonces lo que hacen es decirle, bueno, nos vemos, lo que queremos es que te salgas para revisar tus líneas telefónicas, ver que en el interior no haya drogas, armas, en fin, es una forma de decirle, no eres competencia. Claro. Los sacan del domicilio, los mantienen, pues lo que es emocionalmente, ¿no? Privados de la libertad, ¿por qué? Porque nos los refugian en estacionamientos, parques públicos, centros comerciales, hoteles, ¿no? Y la forma en la que se maneja esta sugestión, ¿no? En donde te vuelves paranoico y obsesivo de que efectivamente te están vigilando es que ellos utilizan lo que es la parte de la tecnología y que es lo que estamos combatiendo, ¿no? Se meten al Google y ven cómo es tu casa, cómo estás, pueden observar los centros comerciales y entonces es un juego psicológico únicamente, donde te dicen, ahorita vas a ver una camioneta pasar y vas a ver que somos nosotros y tal, y entonces ya estás tan enfrascado en la dinámica. Que lo que veas te lo crees, ¿no? Claro, ¿no? Mientras le llaman a tu familia y le dicen, oye, lo tenemos secuestrado, si no pagas lo mandamos en cachitos, esto, lo otro, en ese sentido todo va a la amenaza, ¿no? Te lo secuestro, te lo violo, te lo mando en cachitos, lo voy a mutilar, ¿no? Entonces, ¿qué hace la familia? Accede. Lo que se le sugiere es, en cuanto reciban este tipo de llamadas, cuelguen. ¿Por qué? Porque es muy fácil engancharte por la cuestión tan agresiva con la que te hablan. Y entonces tú ya pagaste tu celular porque te ordenaron a pagar tu celular y entonces te quieren localizar y se vuelven más locos porque pues no pueden localizarte de ninguna manera, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí lo que se ha hecho es implementar operativos por medio de determinadas cuestiones que por obvias razones no les puedo decir, pero se va determinando si es un secuestro real o si es una extorsión. El primero y es el más común es que ellos te van a mantener en línea todo el tiempo, todo el tiempo. Un secuestrador común no lo va a hacer. Entonces, de ahí partimos nosotros para ir checando si se trata de una extorsión en donde hay una privación psicológica de la libertad. ¿Por qué? Porque hay un manejo emocional. Claro. O se trata de un secuestro real. Nosotros tenemos ya determinados algunos parámetros. Somos una unidad especializada que tenemos capacitación por parte de lo que ahora es SEIDO, PGR y Seguridad Pública Federal. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Por decir, recibes una llamada, te dicen que secuestraron a alguien de tu familia, ¿tú crees que es eso? Lo convenio sería marcarle a esa persona porque dices, bueno, ok, le marcas para verificar si sí o si no, pero si resulta que ya lo organizaron de tal forma que esa persona nunca te va a contestar el teléfono. ¿No? Entonces, acudir directamente a la policía, hablar por teléfono, ¿cómo serían los pasos? Mira, lo más recomendable es colgar, intentar buscar a tu familiar por todos los medios y de segundo denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros ya llevamos una base de datos de teléfonos. Entonces, desde el momento en el que a lo mejor ya se te registró un 664, 998, 864, todo este tipo de heladas, 722, 55, ya tenemos un récord. Entonces, de entrada te podemos auxiliar y decirte, no te preocupes, es una extorsión, pero ven para que podamos implementar lo que se requiere y entonces encontrar a la persona. Por eso es que nos hemos dado cuenta que los recluyen hasta en estacionamientos, parques públicos, este tipo de situaciones. Hay otra extorsión que digo, yo la viví, bueno, no mi familia, en que te hablan por teléfono y te dicen, hola tía, te hablan como norteño, hace cuenta, pues si tú tienes familia en el norte, pues ya te la creíste y te empiezan a decir una serie de cosas, este, te piden dinero, igual que están detenidos en no sé dónde. No sé qué pasa, ¿todavía se está usando esta modalidad? Propiamente y técnicamente para nosotros no es una extorsión, es un fraude telefónico, porque aquí lo que opera es un engaño, ¿no? Porque el que te habla y te pide ayuda y llora por esa ayuda es tu familiar. Sí, porque al final de cuentas acabas depositándole, ¿no? Ajá, y la promesa de la generalidad de las personas es, no te preocupes, o sea, tú depositas ahorita 20 mil pesos, pero yo traigo un cheque de caja que no puedo cobrar ahorita, pero que cuando yo llegue te doy el 10% de lo que tú me prestas en este momento. Sí, no, no. Aparte traigo electrodomésticos, traigo regalos para la familia, es una sorpresa para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos. Entonces, la dinámica es súper diferente, porque aquí la cuestión emocional es más de necesito ayuda. Claro. Necesito ayuda y entonces te pasan al supuesto oficial, ya sea federal de caminos o el agente aduanal, ¿no? El que está en aduanas. Ajá. Y te pide que deposite ese efecto de no ponerlo a disposición. Aquí es una cuestión más light, ¿no? Se puede decir. Ajá, sí, claro. En la otra no, porque los sujetos son agresivos, te hablan en todo momento con palabras altisonantes y aquí hay una amenaza de muerte, de secuestro, de mutilación, de violación, ¿no? Entonces es súper diferente. Y es que como bien dices, Adriana, te secuestran psicológicamente porque al final dices, escuchas tantas cosas en los medios de comunicación, lo ves, lo vives, te lo platican, que a fulanito le pasó, que esto, lo otro. Entonces de repente andas, no sé, en un momento de estrés corriendo o hasta tranquila, ¿no? Y te hablan y te dicen y empiezas con esa miedo y terminas, o sea, la verdad es que cayendo, ¿no? Y de repente dices, guau, por si sí o por si no, ¿no? Exactamente. Y paranoico, ¿no? Porque a lo mejor se te acerca a alguien con un no muy buen aspecto físico y pues tú piensas que es el secuestrador, ¿no? O alguien así y finalmente pues no es real, ¿no? Pero tú acabas paranoico. Claro, mira, y hemos tenido una experiencia que es la que yo recuerdo más en todo este tiempo que he estado. O sea, tu presión psicológica llega a tal grado que tuvimos una denuncia en donde una señora depositó porque tenían secuestrado a su hijo y cuando realizó el depósito dijo, guau, pero yo no tengo hijos. ¿No? Entonces, para que la ciudadanía se dé cuenta hasta dónde puede llegar esa manipulación y esa presión psicológica que ejercen sobre ti, por eso se les dice, cuelguen, o sea, de verdad, cuelga, porque en el momento en que los empiezas a escuchar y tal, y como hablan como merolicos. Sí, 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 sí. Entonces, te enganchan, ¿no? Entonces, esa para mí fue como muy, muy determinante, ¿no? Y nos sorprendió, ¿viste? Ah, toda señora decía que en coro. Oye, ¿no? Qué fuerte. Y sí es cierto, pues es que psicológicamente te manipulan y no hay nada que hacer. A ver, imagínate, si dices, bueno, cuelgas, intentas buscar, porque no sé, eso quería preguntar, ¿te hacen una llamada nada más o tienden a decir, a ver, ya me colgó, le vuelvo a marcar el mismo número? Pueden insistir, ¿eh? Y generalmente van a insistir. ¿Por qué? Porque es el modo en el que te van a empezar a presionar, ¿no? En el que vas a empezar a decir, bueno, ya me estoy desesperando porque trato de localizarlo, no lo localizo. Sí. ¿No? Trato de buscarlo, no lo encuentro. Entonces, por ejemplo, cuando son menores de edad, y yo se los digo mucho a los adolescentes, o preparatorianos cuando vamos a las pláticas es, yo sé que es de repente súper molesto, ¿no? Decirle a mi mamá a dónde voy, con quién voy, a qué hora regreso, a proxy y tal. Hoy por hoy yo les diría, es una base que formemos redes sociales, que nos apoyemos como ciudadanía, porque es lo que nos va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque si tú como adolescente, tus papás, ¿no? Tienen el número telefónico de tu amigo, a lo mejor le dicen que eres tú el secuestrado, pero ¿sabes qué? Te hablo a ti, Juanito, para preguntarte por mi hijo y tal vez en ese momento logres el contacto, que es lo que nos ha pasado, ¿no? Claro. Claro, estoy bien, estoy en la escuela, este, se apagó mi celular. Lo que les piden a veces también, y hemos detectado a la persona que supuestamente está secuestrada, es que apague su celular. Claro, porque la compañía telefónica tiene un problema en su satélite y su red, y entonces cuando regrese la red, te va a perjudicar el aparato, te va a borrar tu directorio, entonces todos muy obedientes, se apagamos el celular, ¿no? Otro tema que hablabas ahorita diciendo que hay que hacer redes sociales, y hablando de las redes sociales, ¿qué tan común es que los secuestradores, a través de toda la información que nosotros de repente ponemos, ¿no? Estoy entrando al cine, voy saliendo del cine, me voy a comer una torta, o sea, entonces de repente dices, híjole, si tienen acceso a eso, qué fuerte, que ya saben. Mira, antes el común denominador era exactamente la típica encuesta, ¿no? Oye, este, te hablo del banco, te hablo de la telefónica, te hablo del centro comercial para pedirte tu opinión. Yo sé que hay personas que realmente cumplen con ese trabajo, pero con la pena, este, en este momento y como estamos, no podemos dar ningún dato vía telefónica, ¿no? Entonces, es, no proporciono datos, mejor voy a mi telefónica, voy a mi banco, ¿no? En el caso de redes sociales, los chicos tienden a subir demasiadas fotografías, pero demasiadas, ¿no? Información, sí. Información, como lo que tú dices. Ahora estoy con mi amiguita Mónica y Saidi tomando cafecito en tal lugar específicamente, ¿no? De este tipo, como ellos ya tienen acceso a lo que son, este, los medios de comunicación y sobre todo han aprendido a hacer enlaces de llamada, ¿no? Que esa es la parte donde ya no concluí. Cuando supuestamente estás secuestrado y lo que estás haciendo es estar recluido en un hotel, ellos lo que hacen es, bueno, ¿quieres prueba de vida? Te la voy a dar. Lo que hacen es un enlace de llamada de tu familiar que está recluido solito con una vigilancia psicológica contigo. Y entonces cuando te lo comunican dices, claro, estás secuestrado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en todos los datos que damos. ¿Por qué saben tantos datos? Porque nosotros los proporcionamos. Porque subo mis fotos del viaje a Europa, porque subo mis fotos del viaje a no sé dónde, porque subo mis fotos de la ida al antro tal con tal amigo, ¿no? Y ya a veces los teléfonos inteligentes, incluso si tú haces un comentario, por ejemplo, en una red social, incluso pone tu ubicación, pero te pone coordenadas. Pero te pone permitir y no permitir. Entonces hay que elegir el no permitir. Sí, hay quien le abre todo otro. Sí, y publican uno y le salen en todos los medios. Sí, es mucha culpa de nosotros, es una realidad. Definitivamente. Pues mira, tal vez no sea culpa de nosotros, porque nosotros tampoco tenemos que vivir como si nosotros fuéramos, ¿no? Sin embargo, la situación dada como está, debemos de ser más precavidos y desconfiados, ¿no? Claro. Perfecto. Pues ahí están estos tips para que tomemos todos en cuenta, para cuidarnos y nada mejor que nosotros mismos poner ahí, ¿no? Este, no estar ahí divulgando nuestra vida pública, hay que ser más reservados, por lo menos en esta temporada que vivimos ligeramente, este, como así paranoicos. Adriana Pérez, directora de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia. ¿Algún número para comunicarnos con ustedes, para, para, este, avisarles? ¿A denunciar o cualquier sentencia? Exactamente, para denunciar algún caso. Claro, mira, está el 089, que es el básico, 066, y los teléfonos de la unidad son 317-8274 y terminación 78. ¿No? También está el número 01800, que aparece en la página de internet, y la denuncia también puede ser vía internet. ¿Y cuál es el 01800? Viene en la página de internet. ¿Cuál es la página? Es www.pgjmorelos.gob.mx Ok, pues las vamos a poner en Facebook para que tengan toda la información, quien necesite tenerlo ahí, ojalá no lo ocupen, pero bueno, ahí va a estar la información. Y 086, ¿verdad? 089 y 066. 086, fíjate, me lo voy a anotar, esos sí son los que vale la pena tener registrados en el teléfono por cualquier cosa. Muchísimas gracias, Adriana Pérez, y te esperamos próximamente. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Mujeres a Bordo, así que nos...